hola hola muy buenos días y hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe que no podía quedarse a dormir porque pues tengo que venir a trabajar y de antemano un saludote para nuestra amiga cristina gonzález en facebook está cumpliendo años este amigos hay que enviarles nuestras este buenas vibras feliz cumpleaños para ti y cristina dios te bendiga y que vengan muchos muchos años más y si compras pastelito ya sabes me guardas un pedacito y aquí comenzamos miren con esta cosa que es para poner este el agua a ver está un poquito super heavy está pesadito y tendrá el galón de agua porque eso está pesado arriba arriba y ahí está miren está bien bonito y tiene el cable aquí está nuestra está roto todo bien perfecto y aquí tiene para caliente y para fría para la que gusten está bien bonito y pues vamos a subirnos los y aquí comenzamos bienvenidos amigos y vamos a subirla miren aquí ya lo que me acabo de encontrar no voy a hablar tan fuerte porque es temprano y la gente está esté durmiendo esta cajonera está increíble si ustedes le alcanzan a mirar ahí me atrevo a decir que está nueva esta marca es un poco no muy buena pero está intacta y mira está limpiecita no tiene rayones y los cajones y los cajones están de peluche están súper bien cuidados y aquí le mire que tiene una traqueadita aquí miren tiene una rajadita pero eso es lo de menos aquí un parche una curita y listo está bien bonita está bien mona y a ver de atrás y aquí ya escuché que alguien va a salir ya abrieron el garage aquí miren atrás que enterita está miren nada más que greñuda mando y me acabo de levantar no se crea sí pero siendo greñuda bueno me la voy a subir a la camioneta porque ya va a salir atrás una persona a ver vamos a checar estos banquiros a ver en qué condiciones están y si no tiene detalles están un poquito raspaditos y aquí este tornillo qué rollo son de madera están raspaditos de ahí este no trae el palito los cuatro palitos va a estar un poquito difícil a la cosa aquí pero a ver vamos a ver la carriola ajá sí todo bien hay una buena lavada en esta parte de ahí y allá pues basura no hay nada bueno por allá más que cartón madera la carriolitas y está un poco sucia pero como son de nylon el material pues se lava rápido y esperemos si quede bien limpia para que se pueda vender en la yarda o a ver este qué le hacemos está bonita así que vamos a estar subiendo los banquitos la carriola y vámonos a seguir buscando porque pues ya empezamos y nos está viendo de maravilla así que bueno bueno me tuve que bajar aquí a ver estos esta bolsita porque dije digo cositas así como juguetitos y sí mismo no me equivoqué bien estás que va acá no están estas estos ponis se a la pulsera qué bonita por ser y está ya de esto esto qué será esto a ver a ver a ver no sé qué será a ver peluchitos aquí miren este muñequito ropita de muñecas el tiburón este está bonito me gusta para ponerlo ahí en mi en mi cuarto y este que sé que son son de escubidú escubidú papá miren escubidú este dinosaurios legos y allá estoy mirando acá está otro tiburón a no es como un pulpo es un pulpo y hay más cositas ahí adentro miren ahí está una tele vengase por acá aquí tenemos una tele miren ahora les la tiene hay esta chiquita es como de unos 30 pulgaditas este se me hace que es el juguete de los ponis este y pues estos son de estos este cubitos para ahorrar espacio y la tele me gusta a ya le mire y miren el golpe y híjole está trateada de aquí de aquí miren está rota y híjole otra manera me lo voy a llevar no las vamos a llevar no lo vamos a discriminar voy a usar este bien que está ahí para llevarme las cosas este miren vamos a usar este para echar los juguetes bueno miren porque no podemos dejar ningún rinconcito sin revisar miren este montón lo que dejaron aquí ropa maletas mochila y lo más interesante de todo miren esta bolsita de marca pero miren está llena de zapatos de mujer zapatillas chanclas a estos guarachos yo tuve unos así no pesan nada están súper ligeritos aquí este es para decorar aquí atrás se cuelga una aspiradora pensé que era de juguete porque está sencilla pero no si es real de las normales y esta otra caja también tiene hubo zapatos marca aldo sopas chanclitas miren qué les digo chanclitas pantuflas zapatillas que les parecen estas miren le sacaron todo aquí a la chica a esta gorra qué bonita brilla me la voy a quedar a ver una lavadita y listo no pues aquí le sacaron todo la muchacha o la señora el zapatillas maletas me voy a hacer tantito para atrás para que miren bien así que no me voy a poner a cusquear me voy a empezar a subir las cosas de jalón todo porque pues no como les digo no me puedo demorar tanto así que bueno a lo que venimos miren como saben que me encanta cocinar es todas las ollitas que dejaron aquí a ver acá por acá o acá hay más miren que una list hoy ya sartenes no estos son sartenes una ollita como para hervir agua y estos miren estos no sé que me cocinaba bueno si están un poquito ya raspaditos siento que sí sí cocinaba me gusta este para mí este me gusta para mí miren este este sí me gusta para mí para el agua bueno son bastantes este cacerolas miren esta hay este guante que grande me queda y es el más pequeño y es el más pequeño y me queda otra ollita a ver estas que les hago a esta he hecho todas acá o me llevo las de allá primero a ver bien vénganse para acá aquí las vamos a poner hay casi me voy de hocico aquí tú también sin hacer tanto río porque la gente duerme y no les gusta el escándalo igual que yo cuando duermo me gusta todo en silencio si no me pongo de malas no se crean bueno me voy a empezar a subir las ollitas vamos a subirlas y ahorita se los enseño miren como pueden ver el fin ahí hay miedo y mi dedo para donde apunta es el guante que el fin dice que ya están vendiendo la casa así que aquí ya se fueron a ver esto tendrá la máquina no la tiene almohaditas estas almohaditas también ropa ropita no basura la salsa para las palomitas esto que es un florerito está bonito esto que es una movie o qué no sé a ver a ver a ver un cablecito y pues la verdad creo que no hay mucho en la aspiradora está rota creo que no hay casi nada bueno de aquel lado está una sillita a ver basura como que alguien vino a limpiar la casa ya y sacó pues la basura esa sillita si está buena esto nos la vamos a llevar y a ver por acá miró un dividido qué es esto no sé si es dividido es de las de esas de internet a no es de dish para ver cable y todo eso no hay nada la verdad no hay nada la cafetera pero donde está el brazo el vaso no está aquí no cosas de maquillaje eso me lo llevo la compo no la verdad que todo aquí es basura es esta cajita no tendrá aquí las sillitas si no las vamos a llevar así está bueno entonces lo único que nos encontramos aquí así que vamos a seguir buscando me laje a ver porque pensé que aquí estaba el árbol esta bolsa me la voy a llevar ¿saben por qué? porque aquí puedo meter ropa para cuando sea tiempo de de las yarditas y miren este comedor aquí ponte tantito ahí, eso, sin lastimarlo mucho porque está de rechupete está bien, bien, bien bonito está bien padre un poquito infladito pero nada que no se pueda resolver es pura madera maciza a ver, está pesado más o menos, poquito y miren de la parte de encima está bien cuidadito, miren, así no está nada no está nada esponjado con unas cuatro sillitas altas es como un color verde o es un color gris bien bonito nada placoso está bien está bien llamativo bien bien perros como dicen por ahí bien bonito puchica pues vamos a subirlo entonces esto es cuestión de estrategia nada más el subirlo a la camioneta solamente se va haciendo como pingüinito y listo subimos una parte luego la otra y ahí está de volada se sube la verdad que nos está yendo muy bien gracias a dios hoy ya estoy casi por irme este ya me falta como un traquecito más y nos estaremos yendo y regresaremos este mañana si dios quiere o al rato en la noche estoy pensando venir al rato en la noche pero ahí veremos ya ahí ustedes se van a dar cuenta si hay videitos que vine así que bueno vamos a subirlo acá no tiene la no tiene la no tiene la ruedita este no la tiene vamos a meterla ahí es basura y acá igual basura pues yo creo que este si sirve a ver a ver yupi si se estiró vamos a subirlo